Música Durante siglos ha sido utilizado por los pueblos de México con fines medicinales. Se recomienda para tratar problemas como infecciones urinarias, dolor renal, piedras en los riñones, fiebre y algunos problemas estomacales. A esta planta se le confieren muchas propiedades medicinales y es originaria de México y de la parte suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Palo azul, otra medicina en casa. Música El palo azul es una planta que contiene isoflavonas que actúan como inhibidores de la formación y crecimiento de cristales de oxalato y fosfatos de calcio. Y también ayuda a prevenir cólicos renales y hepáticos y por su poder diurético evita la retención de líquidos, combatiendo las infecciones de vías urinarias. Y por su poder desinflamatorio alivia los dolores articulares por reumatismo y artritis. Tomarlo en infusiones o macerado combate todas estas enfermedades y es lo que te voy a mostrar a continuación. Música Una de las maneras de aprovechar sus extraordinarias propiedades es ponerlo a macerar. Y consiste en colocar solo un trozo pequeño de palo azul en un litro de agua y dejarlo reposar por 24 horas. Conforme transcurre el tiempo empieza a soltar un color café claro que nos indica que está empezando a soltar sus propiedades medicinales. Música Y una vez que ha transcurrido el tiempo recomendado está lista el agua de palo azul para poder ingerirla. Música Y para elaborar una infusión de igual manera necesitamos un trozo pequeño de palo azul para un litro de agua. Música Y solo para facilitar la extracción de nutrientes a ese pedacito de palo azul lo he separado en tres partes. Es opcional o puedes agregar el pedacito entero. Música Y ponemos a calentar un litro de agua que llegue a hervir y apagamos. Música Y colocamos el palo azul. Tapamos y dejamos reposar de 20 a 30 minutos. Música Música Una vez que está listo servimos. Música Lo podemos tomar caliente, tibio o frío, tres veces al día, una taza en ayunas, otra taza al mediodía y una o dos horas antes de ir a dormir. Música Y lo vamos a tomar por dos meses. Y descansamos un mes y nuevamente volvemos a retomarlo. Música Te recomiendo que a los tres meses puedas hacerte unos estudios para corroborar que los cálculos se han eliminado, siguen igual o que ya están disminuyendo. Música Lo puedes hacer con la recomendación de tu doctor y de esos resultados va a depender si continúas tomando o suspendes el tratamiento. En este tiempo de tratamiento elimina por completo todos los alimentos que contengan harinas y todas las azúcares y sus sustitutos y al mismo tiempo tomar otras infusiones como la de limón o agua de limón como ya te he compartido en otros videos sin dejar de consumir el agua necesaria por día. Música Considerando el agua que consumimos en los tés. Música El palo azul no tiene contraindicaciones, más que no se recomienda en el embarazo ni en la lactancia. Música El color azul que observamos lo podemos apreciar cuando lo acercamos a la luz de una bombilla o a la luz del sol. Y es por eso que recibe el nombre palo azul, pero no quiere decir que el agua va a quedar de color azul. El palo azul tiene un color café claro y en ocasiones oscuro, que al movimiento de la taza cuando lo tomamos podemos apreciar la tonalidad azul en los bordes. Música El palo azul lo puedes conseguir en tiendas naturistas o en mercados orgánicos. Lo podemos usar fresco o seco. También sirven sus ramas, hojas y flores. Música Estudios demostraron ser una planta eficaz para el control de diabetes, puesto que controla los niveles de glucosa en sangre. Música El palo azul está indicado contra el reumatismo, artritis y dolor lumbago, ciática y gota. Música Es una planta medicinal con excelentes propiedades terapéuticas para eliminar el ácido úrico. Combate y previene los dolores típicos de esta enfermedad. Música Por eso se recomienda tomarlo también en forma preventiva ante cualquier pequeño síntoma de endurecimiento articular. Es un excelente diurético natural sin contraindicaciones. Música Como puedes ver estamos ante un árbol poderoso contra la formación y eliminación de cálculos renales. Tomarlo de estas dos formas de elaborarlo nos garantiza recuperar nuestra salud rompiendo el siguiente paso hacia la insuficiencia renal. Espero te sirva esto que te estoy compartiendo, espero tus preguntas, dudas o comentarios que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos. Música